yo de su vida bueno señor consuelo y buen día buen día fidel un gusto verte conocerte directamente después de tanto charla por whatsapp buenas con todos un gusto el gusto es mío a la orden bueno encantado y bueno te presento un segundito por lo que no se conoce fidel narváez es el ex cónsul de ecuador en gran bretaña y que acogió juliana sanz y se quedó amigo yo creo que se puede decir correcto del correcto claro que si julian es mi buen amigo perfecto y así que bueno recién en el libro que publicamos en colaboración con left sale una nota tuya no sé si tiene ahí el libro a mano por casualidad no lo tengo exactamente aquí conmigo bueno no importa el libro se conoce se ha publicado por la revista la efe italiana nosotros como presencia recogimos tu testimonio y lo traducimos al italiano por supuesto bueno puedes contarlo un poquito como como lo que estaba contando en tu nota repetirlo un poco por nuestro público internacional claro que sí claro que sí con mucho gusto yo me atrevo a decir que el caso de juliana sanz es el caso más importante de un asilo político en este siglo y julián escoge el ecuador porque en el 2012 que cuando cuando él hace cuando él pide asilo mi país pasaba por una etapa política social extraordinaria realmente no que se conoce como la revolución ciudadana con una política soberana con una política propia política internacional que se por primera vez en la historia se apartaba de la dependencia norteamericana el ecuador había expulsado una base militar norteamericana y llega a juliana sanz porque las publicaciones que hace wikileaks sobre lo que se conoce como el cable gate estas comunicaciones diplomáticas que atañen a todos los países del mundo prácticamente estaban siendo publicadas de manera sesgada de manera censurada por los medios privados de comunicación en mi país entonces el ecuador pide a wikileaks en el año 2011 un año antes del asilo que quisiéramos que se que se revelen todas las comunicaciones diplomáticas del ecuador ese fue el inicio de la relación de julián con el ecuador un año después cuando era evidente que todas las puertas ya se habían cerrado para él de que su destino sería una extradición a estados unidos por una persecución política judicial por haber revelado crímenes de guerra de estados unidos julián mira que su último recurso es pedir asilo asilo político y se lo pide al país que más posibilidades tenía de acogerlo esto fue en junio 2019 julian entró a la embajada y desde ese instante el ecuador lo protegió lo protegió contra muchas presiones internacionales como es la obligación de un país que garantiza asilo hay obligaciones internacionales para proteger al asilado era evidente que la salida de julián de la embajada era muy improbable política y diplomáticamente los el reino unido los ingleses en mi criterio son yo les llamo los súbditos más sumisos de los estados unidos los aliados más sumisos la política internacional de los británicos depende totalmente de la de la política internacional de los norteamericanos cuando se refiere a estos temas de de seguridad nacional etcétera entonces se produce una un conflicto diplomático un conflicto político que tiene a julián encerrado en la embajada del ecuador contra su voluntad por muchos años siempre nosotros pensamos que al ser un problema político las condiciones políticas en los cambios en las condiciones políticas en algún país podrían determinar una salida por ejemplo si en reino unido hubiese habido un cambio de gobierno a los laboristas idealmente con el líder jeremy corbyn que ahora es un gran defensor de juliana sánchez el conflicto hubiese terminado julián hubiese salido protegido pero lamentablemente el cambio político se dio en el ecuador no lo esperábamos pero ahí fue donde se produjo el cambio político y eso cambió el destino de esta historia y es la que conocemos todos julián fue traicionado el ecuador fue traicionado y ahora él está en una cárcel de máxima seguridad sufriendo exactamente lo mismo que dijo y advirtió que le iba a suceder cuando pidió asilo político en el año 2012 es decir los hechos han confirmado que tanto julián estaba totalmente correcto cuando decía los estados unidos están trabajando en un caso judicial secreto para poder aplicar la ley de espionaje y extraditarme y exactamente lo que dijo ecuador cuando lo protegió es lo que ha sucedido entonces la permanencia la permanencia de julián en la embajada durante los años de la revolución ciudadana durante los años en que el presidente correa fue el presidente fue una una estadía de protección donde julián tenía las libertades de trabajar de publicar de expresarse libremente con ciertas limitaciones propias logísticas ¿no? de un de un departamento muy pequeñito muy muy estrecho muy incómodo y también ciertas limitaciones que produce esta relación geopolítica del país que lo acoge que no quiere que las actividades y las declaraciones de julián assange puedan afectar las relaciones de ecuador con diferentes países pero en general fue una estadía de protección y de respeto de muchísimo respeto de todos los que estuvimos ahí los diplomáticos los funcionarios con julián y de julián hacia nosotros y hacia el ecuador ¿no? siete años siete años en total cinco años y medio con 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 es una es una es una estadía muy larga ¿no? entonces se llega a tejer relaciones muy muy cercanas julián conmigo tiene una relación muy 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 cercana muy especial y pasamos a ser como parte de una de una misma familia ¿no? la situación de salud de julián se fue deteriorando por supuesto porque hay ciertas atenciones médicas que no se puede tener dentro de la embajada requieren de equipos médicos que no pueden ser trasladados a una a un departamento y esta falta de movimiento esta falta de aire fresco esta falta de sol afectan obviamente la la salud física de cualquier persona y también la de Julian Assange por supuesto pero además está toda la parte psicológica y emocional ¿no? de un encierro de un encierro donde tú no tienes una fecha de un horizonte de cuándo va a terminar y de ese peligro de que el desenlace más probable es que pierdes tu libertad para toda la vida eso es lo que le va a suceder a Julian Assange si lo extraditan a los Estados Unidos entonces todas estas condiciones han afectado mucho la la salud física y mental de Julian Assange cuando cambió el gobierno cuando el Ecuador fue traicionado las condiciones dentro de la embajada también cambiaron para mal ¿no? lo que fue una una relación de protección y una relación de respeto se transformó en una relación de también de de intimidación una relación de acoso y de desconfianza que fue simplemente una preparación para el desenlace fatal el desenlace final en el año 2019 el señor Lenín Moreno primero prácticamente cambió a todos los los funcionarios que éramos cordiales y respetuosos con Julian yo salí en el año 2018 y todo ese año final fue durísimo para Julian ¿no? tuvo ocho meses de aislamiento total ¿qué quiero decir con esto? que le cortaron la comunicación a internet le cortaron la comunicación telefónica dentro de la embajada se instalaron lo que se llaman inhibidores de señal ¿qué quiere decir esto? que bloquea la señal del celular y además es un es un equipo electrónico que afecta la salud de las personas que están ahí adentro le prohibieron las visitas ya no podía tener visitas sociales excepto la visita de sus abogados y eso hizo que la estadía de Julian sea muy muy dura ¿no? pero además esto se descubrió después ¿no? la empresa de seguridad que protegía entre comillas la embajada que protegía a Julian y a nosotros una empresa privada española se descubrió que esta empresa empezó a trabajar para los norteamericanos secretamente empezó a espiar ¿no? a Julián a sus abogados a sus reuniones confidenciales de abogado o cliente ¿no? empezó a espiar a todas las visitas que él fue teniendo y esta fue simplemente la preparación para el desenlace final donde en abril del 2019 el gobierno de Lenín Moreno entiendo yo que ya con demasiadas presiones internacionales pero también con demasiadas presiones internas problemas propios de la política ecuatoriana optó por vender la cabeza de Julián prácticamente y eso constituye un crimen ¿no? constituye un crimen porque hay un principio sagrado en el derecho internacional que se conoce como el principio de no reformement de no devolución un refugiado político un asilado político no puede no puede ser entregado a sus perseguidores mientras persista el peligro y la amenaza sobre él que originó esa protección y en el caso de Julián es absolutamente claro que los peligros y las amenazas han estado ahí siempre y son las que lo tienen en una cárcel de máxima seguridad durante ya más de tres años lo que lo hace a él el preso político más importante de Occidente Julián no está cumpliendo una sentencia Julián no tiene cargos digamos no tiene una sentencia por la cual deba estar en cárcel por deudas con la justicia él no tiene una fecha de salida no se sabe si esto va a tardar un año dos años tres años es un preso político y bueno para terminar yo quisiera agradecerles a todos ustedes la solidaridad con con Julián y felicitarles por todos estos eventos finalmente si Julián si conseguimos la libertad de Julián que no es imposible es posible no será gracias a el sentido de justicia del sistema judicial británico o de la propia fiscalía norteamericana será gracias a la presión que pueda hacer la sociedad civil por Julián y por lo que simboliza él simboliza la libertad de expresión que es la libertad de todos ¿no? muchísimas gracias fidel letra letra de la libertad